Este viernes se declaró la alerta naranja en Cali por el aumento del contagio de COVID-19 en la capital del Valle del Cauca. Por esta razón, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que está prohibido de manera terminante cualquier fiesta o reunión con más de 50 personas para este fin de año. El alcalde agregó que están prohibidas las novenas de aguinaldos y las fiestas empresariales de fin de año con el fin de evitar que se incremente la velocidad de contagio. Además, el mandatario reiteró que no se podrán hacer eventos presenciales en el marco de la feria de Cali. Indicó que todo deberá ser virtual. Hemos tomado la decisión de escalar a alerta naranja en la ciudad de Cali producto de la pandemia del COVID. Esto lo hacemos porque hemos venido observando una mayor velocidad de transmisión del virus, porque se nos han venido incrementando el número de casos positivos por día y porque se nos ha venido incrementando la ocupación de unidades de cuidado intensivo que hoy está en el 63% para nuestra ciudad. En las estadísticas y en las evaluaciones que observamos, identificamos que el segundo brote o el segundo pico de la pandemia lo vamos a tener en la ciudad en el mes de diciembre. Y ante esa circunstancia, una circunstancia que tiene evidencia científica, hemos tomado la decisión de escalar a alerta naranja y orientar todos los dispositivos del Estado para tratar de mitigar y evitar que el segundo brote contraste con la posibilidad de la vida. Que nadie vaya a morir cuando tenemos la oportunidad de la inmunidad con la vacuna, cuando en pocos meses probablemente la podamos tener en la ciudad de Cali.